Asociación Cristiana de Empresarios ASE, UNIAPAC Oración del Líder Cristiano Padre, haz que mi trabajo sea comunicación de tu voluntad en la tierra. Que mi mente sea clara para comprender, con el don del entendimiento, el cielo y la tierra. Que mi corazón sea sincero y recto para decidir, con el don de consejo y así sembrar el cielo en la tierra. Que mis manos sean diligentes para obrar, con el don de fortaleza y así cultivar el cielo en la tierra. Para que mi trabajo sea comunicación de tu inteligencia, verdad y vida, con los dones de ciencia y sabiduría, y que así mis hermanos, con tus dones del temor de Dios y piedad, conozcan, reciban, y den tu amor para tu mayor gloria. Amén. Amén.